Hoy en día venimos a hacer nuestras actividades a media, digamos, hacemos una oferta también dentro del circuito turístico-cultural que tienen las comunidades y sí, mucha gente nos pregunta, nos dice qué es lo que pasó acá, y bueno, muchas veces tenemos que estar escondiendo información, ¿no? Pero bueno, yo creo que está a la vista, digamos, que hace falta, digamos, más mejorar esta plaza y ponerla en condiciones porque si no, más que una de las entradas principales, digamos, al pueblo y necesitamos ese acompañamiento de que ya quedamos comprometidos, digamos, en conjunto, nosotros con nuestras actividades, con trabajos comunitarios, y bueno, y la parte de los que están de turno hoy en día, de gobierno de turno, empezar a poner en condiciones esto, ¿no? ¿Por qué esconden información? Bueno, nosotros en realidad, para decirle, digamos, a los que nos visitan, para no se quedar mal, digamos, ¿no?, a la comunidad, en general, eso, digamos. ¿Al sector político? Sí, a cualquiera que se tenga que hacer cargo, en realidad, ¿no? Decirle que, bueno, no, que sí, ya van a venir, que ya está esto por una cosa o por otra, pero bueno, creo que hoy la sociedad se da cuenta, digamos, el abandono de que tiene este espacio tan importante, más en agosto, que tiene hoy Palpalá, ¿no? Es un espacio, como decía, espiritual muy profundo, digamos, para nosotros, y bueno, y creo que así lo siente, digamos, el que nos visita, ¿no? Creo que si vienen es porque por algo nos visitan y lo que queremos nosotros y lo que quieren ellos también es llevarse una buena imagen y la espiritualidad desde la esencia misma, ¿no?, acá en el monumento, ¿no? Hablando de imágenes, la primera imagen que ven el turista al llegar a Palpalá. Sí, eso es lo más doloroso, la verdad, que no tendría que llevarse esa imagen porque ustedes han visto hoy la información en dos minutos está en el otro continente, así que, bueno, eso es lo que no queremos, digamos, no queremos seguir tapando, digamos, nosotros como comunidades, de que cómo está abandonado, digamos, esta plaza tan importante, ¿no? ¿La actual gestión se comprometió en su momento como para poder colocar nuevamente en condiciones este espacio? Sí, hubo una propuesta, hubo una propuesta donde, bueno, sí se tendría que poner en condiciones, pero, bueno, eso pasó en junio, yo creo que nosotros acá, dentro del calendario nuestro o el calendario festivo agrícola de las comunidades, son ocho encuentros que tenemos en el año acá, ocho actividades y, bueno, así como está, no lo vamos a poder realizar, ¿no? Creo que quería suspender y suspender en aquella época era por falta de empezar a trabajar en esto y después, bueno, la pandemia y, bueno, y ahora creo que las posibilidades están y tenemos que empezar, digamos, con nuestras actividades. Así que ese es el desafío. No podemos traer a las instituciones educativas también a hacer las prácticas acá, ¿no? Porque muchas veces ya la teoría creo que lo hemos hecho los años anteriores, ahora nos toca venir y sacarle a los mismos alumnos a que vengan a hacer la práctica acá en este espacio tan especial, ¿no?